Buenas tardes, me llamo Alba Martínez Santa Fe, soy la madre de Elberto Camargo Martínez que vengo a poner la denuncia porque él está desaparecido del día martes, perdí comunicación con él, no sabemos qué ha pasado, si es que lo tenga un grupo subversivo o qué grupo en qué manos está, lo único que sé es que él le dijo al compañero que le hace los viajes, él trabaja, él es un muchacho que es trabajador, trabaja, vive trabajando, está llevando Yukiti Plátano hacia la ciudad de Boyacá y entonces carga de aquí para allá y carga de allá para acá, el muchacho yo fui y lo busqué, le pregunté, él me dijo lo único que sé es que él dijo que salía hacia la vía de Botalón porque le había llegado un mensaje de WhatsApp al celular, no me dijo más nada, dijo, lo estoy esperando para cargar, le pido por favor a un grupo alzado en armas que si lo tienen, que por favor le respeten la vida, que no lo entreguen porque él es un muchacho sano, un muchacho que no debe nada, un muchacho trabajador, él tiene 44 años y es agricultor, trabaja ahorita que fue que empezó por allá a trabajar así, a buscar la vida más cómoda, entonces se fue a cargar platanito, Yukita, él tiene, nosotros tenemos 62 años de vivir en este municipio de Saravena, él es nacido y criado acá.